Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a verificar cómo poder descargar la información contenida en nuestra memoria CD mediante el software Ceiba. Vamos a entrar de manera local con las credenciales de acceso. Primero verificamos que haya detectado el software nuestra memoria CD. Elegimos, elegimos el día, reproducimos. El software incluye un icono con unas tijeras, el cual quiere decir que vamos a recortar el pedazo de grabación que queramos descargar. Entonces damos clic y como ustedes pueden ver aparecen dos líneas punteadas, en el cual indicamos el inicio y el fin de esa descarga. Volvemos a decir OK. Aparece otra ventana donde confirmamos el tiempo de descarga del video. Por esta vez vamos a seleccionar la parte de estándar. ¿Qué es la parte de estándar? Vamos a descargar el archivo con el formato del grabador. Seleccionamos la ruta a la cual se va a enviarles información y aceptamos. Verificamos el tiempo de descarga. Listo, ha terminado. Entonces cerramos, minimizamos el software y podemos observar que aquí hay una carpeta creada por el software en la cual podemos verificar lo que hemos descargado. Pero ¿Cómo puedo abrir este archivo? Muy sencillo. Regresamos al software. Salimos de esta opción. Vamos a la parte de directorio. Buscamos la carpeta que deseamos agregar al software. La cual está en el escritorio. Seleccionamos y aquí abajo aparece nuestra carpeta. Y podemos seleccionar la grabación que hemos descargado.